¡Bien! ¡Cachorros! Su nombre empieza con una de... Es un perro... ¡Uno de mis pequeños! ¡Está bien! ¡Lo diré! ¡Este es... ¡Sali! ¡Estoy decepcionado! ¡Al fin! ¡Con la meta en acción! ¡Buenos hermanos ayudantes! ¿Ayudantes? ¡Sí! ¡Todo héroe de acción tiene uno! ¡Héroe de acción! ¡Ayúdame! ¿Abrazos de consolación para los demás? ¡Abrazos de consolación para los demás! ¡Este va a ser el tiempo más de mi vida!